Nacido entre paisajes de la sierra guerrerense Hay un telijo y lujo donde se dan los valientes Dejo de ser un niño para empezar a mandar Al frente del negocio su centro de operaciones Lo inició por el bicho amor Cuando una vela enciende muchos volvían a mirarla No se dieron cuenta que el muchacho arremangaba Varios de sus amigos le pagaron con traición Le mataron a su gente, le arrebataron sus bienes Y del pueblo se salió Mentiras y traiciones, él no sabe perdonarlas Y desató una guerra en contra de aquellas lacras Perdieron el respeto, se brincaron el alambre Recuperó la plaza, los enseñó a respetar Y el viejo sigue adelante Letra F, clave cero pa'l desorden Senso Ortega pa'l amigo, ese es su nombre De imponente, fuerte personalidad Por término y elegante Es un hombre de respeto y siempre habla con la verdad Visto sanamente, muy consciente de lo que hace Que ocupa del alcohol pa' ambientarse o animarse En su tipo sentido lo que tiene lo logró O que arrepiente de nada, pues de lo hecho ya está hecho Y son palabras del Señor Un lugar responsivo y mundiales son sus viajes Basta una ropa fina, vive una vida con clase A su cuidado malo, también sabe acostumbrarse El trabajo no requiere lo mismo Se acuesta en camas, llena de piedras y en collages Que me toquen la canción de soy humilde Y hombre de antes porque voy a despedirme Los ardillos, pura gente de guerrero Aquí andamos a la orden, siempre listos pa'l desorden Soy la vela UFC Que me toquen la canción de 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 la canción de